Vamos con esto para que le siga bailando, se llama Devuélveme el amor, para que le baile bonito Claro, San Miguel Tú eres todo para mí, eres mi vida Sin ti yo no puedo vivir, eso me decías Hoy dices que todo acabó, que no me querías Que sintas que ya no hay amor, que fue fantasía Me duele, sí me duele Y todo lo que te di, dime qué le haces Devuélveme los besos que yo te di Y todos los momentos que fui feliz Devuélveme las noches que yo sentí Que tú serías mía Devuélveme los randos que conrerí Y todos los abrazos que yo te di Devuélveme el amor, mi corazón Y toda mi vida ¡Claro San Miguel! No más Báilele, báilele ¡Celabarito! ¡Un, dos, tres! Me duele, sí me duele Y todo lo que te di Dime qué le haces Devuélveme los besos que yo te di Y todos los momentos que fui feliz Devuélveme las noches que yo sentí Que tú serías mía Devuélveme los randos que conrerí Y todos los abrazos que yo te di Devuélveme el amor, mi corazón Y toda mi vida ¡Claro San Miguel! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más!